Hola, buenos días. Buenos días. Bienvenidos a la actividad del día de hoy. Saludamos a todos los presentes y a los colegas que están conectados remotamente en la región de las Américas. En el día de hoy confluyen varias actividades interesantes. Por un lado es el Día del Infectólogo, hace 14 años que se creó este día a través de la Cátedra de Enfermedades Infecciosas y cada vez estamos más trabajando cada vez más juntos con la Sociedad de Infectología Clínica del Uruguay. Aquí está el presidente casi saliente y tenemos la presidenta por ahí casi entrante porque hoy tenemos elecciones de la Sociedad de Infectología Clínica del Uruguay. Importante para nosotros, para los infectólogos. Coincidiendo con el Día del Infectólogo, hoy se hace el lanzamiento del curso online, el relanzamiento del curso online, por eso hay colegas que están conectados remotamente. sepan que este curso online de infecciones hospitalarias y resistencia antimicrobiana tiene estudiantes o colegas inscriptos de 20 países en estos momentos. Muchos de ellos están conectados remotamente. Incluso eso se ha expandido, se ha logrado llegar, por supuesto están representados todos los países de América Latina y América Central, pero también hay colegas inscriptos para el curso de España, de Estados Unidos, hay de Mozambique también, porque tienen el... hablan portugués, ¿verdad, Ana? Mozambique también hay colegas inscriptos al curso online. O sea que el curso se ha hecho realmente... se ha difundido muy bien, más allá de la región de las Américas. Así que a todos los colegas que están conectados remotamente, bienvenidos. Y en primer lugar les quiero decir que este curso online que estamos relanzando hoy es un esfuerzo conjunto de la Sociedad Americana de Microbiología, de la Worldwide Medical Exchange, que es una sociedad sin fines de lucro, que tiene su base en Miami, la Universidad de la República, la UDELAR, a través de la Facultad de Medicina y la Cátedra de Enfermedades Infecciosas, y con el soporte de BIMED, que están varios de los muchachos trabajando, han trabajado intensamente para dar la plataforma online para el curso. Así que, bueno, estamos muy contentos de poder relanzar este curso y ya les vamos anunciando que en octubre vamos a tener otro segundo curso con una temática bastante diferente, vamos a trabajar, igual que este primer curso, en el idioma español y portugués, hay muchos otros colegas inscriptos, van a haber varias universidades de San Pablo trabajando en conjunto con nosotros. Aquí está la doctora Nagales, que también ha trabajado intensamente en la edición de la antigüedad, ahora en las colegas para estar en un honor. También a los sponsors que nos están acompañando, que han sido, la industria realmente siempre apoya a los eventos de educación médica continua, estamos muy contentos de eso, hay 15 laboratorios que están colaborando con esta actividad. Bienvenidos a todos, luego lo vamos a explicar, van a haber distintas instancias, primero vamos a tener una conferencia de la doctora Nagales, y luego va a haber un caso interactivo que va a coordinar Henry. Yo les voy a pedir que todos, por favor, tengan sus celulares en modo avión o apagados, y cuando llegue a la instancia de la votación, se va a votar a través de los celulares, les vamos a dar en el break, va a quedar un link proyectado en la pantalla, ustedes van a poner ese link, van a poder votar las opciones que se van presentando a través de sus celulares. Vamos a tener también simultáneamente la votación de los colegas que están remoto, y bueno, ahí vamos a generar un poco la discusión. Le voy a dar la palabra al presidente de la Sociedad de Infetología Clínica del Uruguay, mientras estamos esperando a la doctora Susana Muniz, que nos iba a acompañar también, pero bueno, Germán, unas palabras por el día del infector. Bueno, antes que nada, agradecerle la presencia de todos ustedes. Hoy, como decía Julio, más allá de la importancia que tiene esta jornada, que es formativa y nos reúne siempre, una vez al año por lo menos, tenemos la parte de la sociedad en cuanto a las elecciones, de nuestras nuevas autoridades, y que es muy importante participar no solo en las elecciones que vamos a vivir a partir de esta jornada, sino mantenernos permanentemente en contacto, hoy más que nada por vía electrónica, por vía mail, por vía de internet, porque en los años que vienen estamos trabajando más allá de la parte formativa que es muy importante en todo lo que es la plataforma de la actividad del desarrollo de la infectología en Uruguay. Estamos afinando muchos detalles que van a ser muy importantes en el futuro de nosotros y de las generaciones que se están formando en infectología en Uruguay. Y creo que la discusión de todos nosotros y el aporte de todos nosotros a estos documentos, a esta forma de trabajo que vamos a tener de aquí en el futuro va a ser muy importante. Y somos muy pocos en Uruguay y tenemos que estar permanentemente en contacto y saber las realidades que tenemos cada uno de nosotros en el lugar de trabajo. Así que bueno, aparte de participar en la jornada electoral del día de hoy, los invito y los estimulo a estar siempre en contacto por vía electrónica con todos nosotros para así poder desarrollar mejor nuestra actividad. Bueno, felicitarlos por el día y a empezar la jornada. Sí, les quería agregar algún punto más. Tenemos aquí a la izquierda, vamos a tener el coffee y vamos a poder interactuar entre todos. Tenemos el caso clínico que va a ir de 11 a 12.30. Y luego, esta es la parte que convoca al lanzamiento del curso online. Y en la tarde va a haber una canasta con la doctora Susana Cabrera y Zayda Arteta de infecciones por VIH y de papiloma virus humano. O sea que varios de ustedes, ojalá que se queden a la actividad de la tarde. Y cuando estemos finalizando, el doctor Eduardo Sabio, el profesor Sabio, va a hacer una semblanza por el fallecimiento del doctor Héctor Pucher, que falleció el 27 de ahora, de julio, que ha sido un infectólogo referente en nuestro país y lo vamos a hacer al cierre. A quienes puedan quedarse toda la actividad, obviamente los invitamos. Y si no, si tienen que tener alguna actividad en la tarde, por favor les pedimos que vuelvan al brindis al final, que será entre las 19 horas aproximadamente. Así nos acompañan al día del infectólogo. No sé, Zayda está por ahí, si ya llegó Susana Muniz, que estábamos esperándola. Parece que no. ¿Qué hora estamos? ¿Qué hora estamos? ¿Qué hora estamos? Y bueno, el tránsito puede ser complicada la actividad. A ver si... Ah, ya está llegando, me parece. Bienvenida Susana Muniz, que está llegando ahí. No soy tan buen orador como para darle línea, alargarlo demasiado, no soy bueno. Adelante, Susana. Queremos agradecer a la señora Presidenta de ACE, la doctora Susana Muniz, por acudir a la apertura entonces de este curso online y sobre todo que se da en el marco del Día del Infectólogo. La Universidad de la República tiene un acuerdo muy importante con ACE para trabajar. De hecho, nuestros docentes están en un marco, varios de nuestros docentes están en un marco del programa UDAS y hemos trabajado en conjunto realmente muy bien y por eso es bueno tener tu palabra, Susana. Bueno, muchas gracias, buenos días y disculpen la llegada tarde, el tránsito está un poquito complicado. Primera cuestión, agradecerles a ustedes que me hayan invitado, realmente felicitarlos por este evento. Decirles que para nosotros es un evento sumamente importante, yo me imagino esta semana además, yo los veo están muertos porque entre el día de lucha contra la hepatitis, el día de la lucha nacional contra el SIDA y ahora este evento realmente están en jornadas maratónicas. Ahora, siempre me quedo pensando el desafío de los infectólogos en un momento que no son las estrellas sino son las vedettes, con el tema de que hoy la epidemiología cambió hacia las enfermedades no transmisibles. Sin embargo, ustedes tienen la importantísima responsabilidad de recordarnos a todo el resto del cuerpo médico y a todo el personal de la salud, del uso racional de los antibióticos y de tantas cosas que uno tiende a olvidarse en este contexto. Uno habitualmente ve que varios días de gente con tos le empiezan a buscar el cáncer de pulmón, pero no se les ocurre, por ejemplo, el beca. Y eso realmente es un desafío que por eso es bien importante para todos nosotros que nos estén formando continuamente a todo el personal de salud. En estos, yo a veces digo que la gente tiende a olvidarse con esto de las enfermedades no transmisibles y cuando se vienen, se empiezan a olvidar, aparecen estos eventos como el del año pasado con el ebola que nos asustó a todos y todo el mundo preguntando dónde están los infectólogos. En verdad, todos estos eventos que implican capacitación de todo el personal de salud, y además vuelvo a reiterar, en un momento donde la presión de la industria farmacéutica es tan importante, que estén ustedes justamente trabajando el tema de esto, del uso racional de los antibióticos, viendo las pautas de cómo se deben tratar las infecciones, me parece que es algo muy importante y muy necesario desde hace, obviamente, que nosotros los necesitamos mucho, pero es todo el Sistema Nacional Integrado de Salud que los necesitamos. Así que bueno, gracias, maestro, compromiso de un trabajo conjunto, felicitarlos nuevamente, desearles una muy buena jornada, que ustedes compartan muchos conocimientos y que después nos los metan a todos los demás, que nos cuesta un poco. Así que bueno, felicitaciones y muy buena jornada para todos. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, damos formalmente iniciada la jornada, entonces. Gracias. 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 Gracias.